¿Tiene atención observando todo este tipo de trabajo? Sí, correcto. Bueno, primero agradecer a Bomberos Voluntarios por la invitación y poder asistir. También estamos recibiendo la capacitación con personal que está integrando el servicio de monitoreo en las grutas y bueno, nunca está de más todas las capacitaciones que haya y más con respecto a lo que es brindar seguridad y ayuda a las personas que lo necesiten a través de nuestro sistema. Bueno, hablamos del servicio de monitoreo que tiene el balneario y sabemos que hay ahí personal que ha sido tomado para ese trabajo. Bueno, este es el personal también que se capacita, lo están capacitando, que vayan observando también cómo estar atento ante una emergencia. Sí, correcto. Al margen de que uno también los va capacitando y va charlando, ya han recibido capacitaciones para ingresar, pero bueno, como vuelvo a repetir, nunca está de más capacitarse y más aprovechando todas las oportunidades que haya para capacitar. Mayudo, estimativamente, ¿qué cantidad de personas trabajan en el centro de monitoreo en las grutas? Estamos hablando plena temporada, más allá de que también hay un proyecto para San Antonio, pero ¿cómo se está trabajando en esta temporada que comenzó hace muy poco también esa central de monitoreo? Sí, correcto. Se inauguró el 21 de diciembre, estamos en funcionamiento desde ese día y son guardias rotativas, tres efectivos por servicio, tenemos 11 cámaras, 7 domos, 4 fijas y las 24 horas del día, los 365 días del año. Hablamos de este personal, personal policial o también personal contratado, que ha sido personal de planta de provincia que se suma a la central de monitoreo y el proyecto, como dice usted, 365 días del año, seguir este trabajo. Sí, correcto. Hay personales uniformados, policía de Río Negro, de los cuales yo soy uno, y personal local que es muy beneficioso por el tema de conocimiento del ámbito, que favorece mucho, y personal contratado. Bueno, ya se lleva el primer mes de trabajo y sin ninguna duda, tanto para la fuerza como la policía y prevención en lo que ha sido una temporada con buena afluencia, en este caso de turista, hay que estar atento a esto, ¿no? Y la central presta un servicio fundamental. Correcto. Sí, como te vuelvo a repetir, los 365 días del año estamos monitoreando y colaborando, haciendo trabajo en conjunto con personal de la calle, de la Comisaría 29 de las Grutas, tanto sea vicepolicía, peatonales, patrulleros, y el trabajo en conjunto, donde nosotros observamos personas de actitud sospechosa o cualquier evento, despachamos directamente al personal de prevención. Hoy por hoy, los centros de monitoreo que tiene Provincia, tiene San Antonio, Barrioche, ¿qué otros locales tienen también? ¿Este tipo de central que se hace un seguimiento de un monitoreo? Te puedo decir el número, son 14, no quiero mencionarlos, porque seguramente me voy a olvidar de algunos, pero son 14 centros de monitoreo que están funcionando en la provincia de Río Negro. Bien, algo más para acotar, que yo no te haya consultado, y quería transmitirlo a la teleaudiencia con respecto al trabajo que se está haciendo, no, no, simplemente informarle a la audiencia de que, bueno, la prevención la hacemos entre todos, al margen de las cámaras que tenemos, que se suma a la seguridad de la población, que cualquier evento que vean, llamen al teléfono de emergencia y puedan aportar datos para, en conjunto, poder hacer una seguridad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!